Vamos, primi, rápido. ¿Tú para dónde vas? Te hice una pregunta. ¿Para dónde crees que vas? Quiero que nos separemos, Alfredo. ¿Tú es que te enloqueciste o qué? No, yo no estoy loca. Yo estoy más cuerda que nunca. Todo el tiempo que viví contigo me di cuenta que cometí el peor error de mi vida casándome contigo. Es que tú nunca estás, Alfredo. Le dedicas más tiempo y atención a tu trabajo que a mí. Y cuando estás, me tratas como una más de tus propiedades. Sin el más mínimo respeto, ni consideración, ni muestra de cariño como para no decir amor. Por eso me voy. Quiero divorciarme contigo. Pues lo siento mucho. De verdad, me da mucha pena contigo, pero no pienso darte el divorcio. Porque en mi familia no se usa eso. No importa un comino tu familia. Es que ya estás pintado. Yo te estoy hablando de lo que yo siento y tú pensando en lo que va a decir tu familia. ¿Y la tuya qué? Por ejemplo, ¿qué piensa tu papá? Tú con ellos no te metas. Yo no pienso seguir viviendo contigo así, desperdiciando mi vida, viendo cómo pasa el mundo a través de esta ventana. No, Alfredo. Yo soy una mujer joven que tiene una vida por delante. Yo no quiero seguir sintiéndome frustrada ni culpable por un marido que no me presta ni cinco de atención. Quédate con tu casote, con tus propiedades. Sé feliz. Yo me voy. No, no, no. Momento, Mona. Momento. Está bien, yo acepto que no he sido el mejor esposo, pero yo puedo cambiar, Mona. Tú. Nadie cambia, Alfredo. Ni tú. Mona, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Ya es demasiado tarde. Mona, espérate. Tú no te puedes ir y dejarme aquí solo así como así. Yo te necesito, Mona. Tú, Alfredo, tú no necesitas a nadie. En este momento sí, Mona. A ver, ¿con qué? Porque acabo de recibir una noticia. Me acaban de decir que... que mi papá se murió. Que mi papá se murió.